Muy bien, señores. Está con nosotros Jorge Peña, dirigente político, abogado y just laboralista, especialista en el tema de derechos laborales, excelente y just laboralista. Así es que vamos a conversar con Jorge Peña porque han habido una serie de informaciones que lo relacionan con el tema político, sobre todo con el tema de las renuncias de organización política para irse a otra organización. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de las elecciones con Jorge Peña que está con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, amado, y todo el equipo de mañana y a los televidentes también. Placer, como siempre, encontrarlo contigo. Muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos. Bien, estamos en el fragor de un proceso electoral que ya el 19 de mayo tendrá su... su punto, su punto final de manifestación de la población electoral que estará escogiendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente y a la legislativa y al nivel congresual en el nivel de los senadores y de los diputados. Jorge, Luis Ernesto Camilo, que de alguna manera tú haces parte de ese equipo político durante tantos años que viene batallando al lado de Luis Ernesto, acaba de dar el paso a apoyar a Luis Sabinader Corona como candidato a la presidencia del PRM y todo el mundo entiende que tú estás de aquel lado también. Bien, ¿es así que ha pasado? ¿Por qué se van del PRD, pero sobre todo Luis Ernesto, que es un pilar importante dentro de esa organización política? Cuéntanos esa parte. Bien, lo primero es que ciertamente nosotros somos parte de un equipo político que gravita mayormente en la provincia de Duarte, liderado por Luis Ernesto Camilo, muchos años trabajando alrededor de él, y siempre nos vinculan, y es correcto, cualquier posición política que tenga Luis Ernesto Camilo, a mí no hay que preguntarme si yo formo parte de la misma. Así me dijo Soraya, me dijo obvio, doctor. Correcto. Soraya, un abrazo para ella. Primero debo comenzar indicando que ciertamente una cantidad importante de dirigentes, 17 miembros de la comisión política del PRD, incluyendo a Luis Ernesto Camilo, que era el presidente ejecutivo a nivel nacional del PRD. Sí, una especie de secretario general. Más o menos. Y el presidente de la región del Cibao, del PRD, Ramón Emilio Batista, y varios secretarios nacionales, subsecretarios nacionales, en ese caso yo soy secretario, era secretario, subsecretario nacional, y presidente de la provincia de Duarte, el presidente del municipio de San Francisco de Macorís, Oblín Acosta, el presidente de la provincia Hermanas Mirabal y Sarael Rodríguez Mercado, el presidente de la provincia María Trinidad Sánchez, Jorge Rustan, y así a nivel del Cibao, una cantidad de presidentes provinciales y municipales y estructuras del Partido Revolucionario Dominicano nos desligamos del partido y estamos en los aprestos del apoyo al presidente de la República a través del movimiento que fue lanzado en el día de ayer, encabezado por Luis Ernesto Camilo a nivel nacional, que se llama Récord Luis 24. Pero hay algo, Jorge. Hay un comentario dentro de la población política que dice, se pasaron al PRM. Hay otro comentario que dice, no, ellos van a apoyar al PRM. Quiero que nos edifique sobre ese aspecto. O si se va a agregarle ahí, por favor, si se van a pasar más adelante. Ok, perfecto. Mire lo siguiente. En ocasión de las renuncias, que tuvo una serie de razones, y una de ellas fue niveles de inconformidad con el trato dado por la alta dirección del partido a lo que fue las candidaturas municipales en la provincia de Duarte, de manera esencial a la alcaldía de San Francisco de Macorís, que encabezó Carilincha Bebe, la atención y el apoyo nosotros quedamos muy inconformes, disgustados de la alta dirección del partido. Pero además, una serie de razonamientos políticos que nosotros hicimos del escenario donde indeteniblemente el PRD lleva el ritmo del colapso total en estas elecciones de mayo, independientemente de que nosotros pudiéramos estar o no estar ahí. Nosotros decidimos no perecer con el PRD. Entendimos que el PRD cumplió su ciclo histórico, como así ocurrió con muchísimos otros partidos, la Unión Cívica, el MPD y muchísimos otros partidos que jugaron un rol importante en la historia de la República Dominicana, pero luego fueron decayendo. Lamentablemente el PRD ocurrió así y parece ser que estas elecciones de mayo serán la estocada mortal del PRD. Nosotros decidimos no perecer como dirigente político en el PRD. Dos cosas, Jorge. ¿Qué buscan ustedes como políticos en esta iniciativa de apoyar a Luis Abinader a través de este movimiento? O sea, ¿qué buscan lograr? Y no me refiero solo en un término personal de que, ah, ¿qué es lo que están buscando? No es en ese sentido, aunque sí. Desde el punto de vista político, ¿qué buscan ustedes lograr en esta iniciativa de apoyo al presidente Luis Abinader? ¿Y cómo ha sido para ustedes durante toda la vida, entiendo, militando dentro del PRD? No hay un tipo de nostalgia, o sencillamente fue una renuncia irrevocable, una carta, como alguien escribió, solamente me fui. ¿Cómo esa parte, cómo la manejaron, se reunieron con Miguel Vargas? Una carta formal, sí, sí, incluso agradeciendo el trato que estuvimos allí como dirigente. La carta que más resaltó, y yo creo que ustedes la comentaron por aquí, fue la de Luis Ernesto Camilo, en la que nosotros nos sentimos todos representados en el texto extensivo de esa carta. Las otras fueron cartas normales de renuncia, en el caso de la nuestra. Ok. Y, este, no, ninguna nostalgia por algunas razones. Ok. Pero principalmente porque el rumbo que llevamos es a integrarnos en el PRM más adelante. Ah, muy bien. No antes de las elecciones de mayo. ¿Y qué buscan lograr con la elección? Ese es el rumbo. Bueno, esa sería una reunificación de una familia revolucionaria que todos los que están, el 90% de los que están en el PRM, fundaron junto con nosotros el PRM. ¿Se la preguntó? En el 2013, 2014 y 2015, nosotros desarrollamos su trabajo junto con el PRM y todos los que hoy están en el gobierno, los que son los dirigentes institucionales del PRM, son hermanos nuestros. A nosotros no nos genera mucha satisfacción la posibilidad de poder congeniar de nuevo políticamente con todo ese equipo de dirigentes. Totalmente. La otra preguntita que te hice ahí mismo, ¿qué buscan lograr a nivel personal o político con este movimiento de apoyo a Luis Abinader? Más bien la vigencia política. Ok. La vigencia política porque, como le decía, de nosotros continuar en el PRD, pues entonces estaríamos pereciendo con el partido y los seguidores de nosotros, pues iban a tomar sus decisiones particulares porque cuando tú no le presentas a los dirigentes esperanzas, expectativas, de la posibilidad de darles respuesta a sus necesidades políticas de crecimiento, desarrollo político, de la posibilidad de que alguien pueda aspirar dentro del equipo a una posición en algún momento, si no hay fortaleza electoral, si no hay expectativas para esas posibilidades, pues te van dejando solo. Y esa vigencia política, nosotros, Luis Ernesto Camilo, que cabeza de equipo, pues la ha podido mantener, pero también estaba en riesgo de que eso no ocurriera, de mantenernos de manera forzosa en el PRD. Hay también... Entonces, escúchame, Fulvio, que buscamos vigencia política y en ocasión de la coyuntura especial nosotros decidimos que en ocasión de habernos desvinculado por la renuncia del PRD hay unas elecciones ahora, el 19 de mayo, a las que por nuestra condición de dirigentes políticos activos no nos podemos hacer ajeno. Y como tenemos la proyección de poder más adelante integrarnos en el PRM, no nos vamos a juramentar en el PRM, no vamos a ser parte del PRM en este trayecto ante las elecciones, pero sí podemos, y así lo hicimos, hacer causa común con las aspiraciones electorales del PRM y de todos los partidos. Pero es una posibilidad eso. Sí, sí, correcto. O sea, se juramenta en el PRM. Sí, pero más luego, porque nosotros valoramos una serie de elementos y entendimos que como equipo político... Para no verse como el paquete de gente que están juramentando que le están dando cuarto. Para no verse... Esa es la realidad. Para no verse así. Esas connotaciones, nosotros no queremos caer en eso porque ni siquiera eso nunca... No es parte del estilo de Luis Ernesto ni de nosotros. Nosotros desconocemos la parte comercial de la política. La parte de tomar una decisión a cambio de tal cosa. En la reunión que se sostuvo con el presidente, Fulvio, el acuerdo fue el siguiente. Nosotros nos desvinculamos del PRD. Tenemos la intención de más adelante poder formalizarnos en el PRM. Sin embargo, ahora no lo pretendemos hacer. Pero sí tenemos la convicción de que podemos apoyarle en las elecciones. Y desde ese punto de vista vamos a formar un movimiento y a propósito el movimiento se llama Récord, Récord Luis 24, precisamente porque nosotros queremos colaborar con los resultados electorales que coloquen a Luis Abinader como el presidente más votado de toda la historia de la República Dominicana. Por encima del récord que obtuvo Danilo Medina, que fue un 61.57% en el 2016. Perdón, Fulvio, sé que tienes una pregunta. Pero en ese mismo sentido, ¿qué impacto entienden ustedes o entiendes tú que tendría Récord Luis 2024 apoyando a Luis en 15 días? ¿Qué le pueden aportar? ¿Qué le pueden aportar? Ah, bueno, es importante que un video que hay ahí de lanzamiento de esa actividad porque nosotros, aunque lo lanzamos ahora, tenemos varios... Es un equipo que tiene vigencia, que no está surgiendo hoy ni ayer. Es un equipo que tiene muchos años trabajando y solamente estamos tomando una decisión. Y aquí todo el mundo conoce los resultados electorales de los proyectos encabezados por Luis Ernesto Camilo. Nosotros sacamos 16.800 votos en el 2016 y en el 2020 nosotros sacamos 12.000 votos que le aportamos aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cuándo fue esa actividad? Ayer. Es el lanzamiento del movimiento Récord Luis 24. ¿En San Francisco? No, no, a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, nosotros creemos que le podemos hacer un aporte electoral importante y estamos trabajando para eso. Y por eso es una de las razones también por la que preferimos no ligarnos al PRM porque ahí no hay forma de tú cuantificar qué nivel de aporte hicimos en el proceso. Y para que no se nos indique también que nos envolvimos en los resultados electorales del PRM que van a ser amplísimos. Y en función de eso, nosotros pudiéramos estar solicitando o requiriendo algún nivel de participación. En ese sentido, nosotros vamos a lograr un resultado electoral en la casilla 13, que es la casilla del moda, que es un acuerdo que ha habido para que se verifique ahí el resultado electoral de lo que es el trabajo que este movimiento va a estar desarrollando a nivel nacional, pero con gran acentuación en la provincia de Eduardo. Bueno, se dice en el largo político popular que es muy fácil pasarse los años que pasaron junto al PLD dentro de lo que es el poder y no resistir tres años y luego venir entonces a lo que es el poder también. Y muchos como que se quieren resistir a esas inclusiones y lo ven como algo de búsqueda de ventaja. De caminos. Bueno, son opiniones que hay que respetarla, pero es importante que vean la trayectoria y que vean también los resultados. La verdad siempre sale a flote. ¿Cuál es el oportunismo? No, nosotros no hemos pedido cargo, ni espacio, ni hemos pedido recursos, ni hemos solicitado, ni nos interesa más que jugar un rol electoral donde la fuerza electoral que encabeza Luis Ernesto Camilo se pueda verificar. ¿No vendrá algún ministerio cuando pasen las elecciones? Bueno, la posibilidad de que Luis Ernesto sea tomado en cuenta en un próximo gobierno no la podemos descartar porque precisamente eso es parte de la vigencia política que buscan los dirigentes políticos porque toda esa dirigencia que se envuelve alrededor de este equipo político también quisiera tener espacio y participación ahora nosotros no admitimos ni aceptamos eso si se trata de un gobierno en el que nosotros no fuimos útil para conquistarlo. Y ahí se descarta ese oportunismo que alguien pudiera señalar porque nosotros no estamos pidiendo nada porque nada nos corresponde. Ahora, a nosotros nos pudieran tomar en cuenta en función de unos resultados electorales que vamos a dar el 16. Perfecto. Hay algo local que hay que tratar. El tema de un asiento en los concejales de aquí de San Francisco, en este caso Oblin Acosta que es regidor aquí en San Francisco, ¿qué postura tomará él frente a la bancada del PRM con los regidores? Mientras tanto es un regidor independiente y en ese sentido pues... Él no llegó ahí como PRDista. Sí, pero acaba de renunciar. Ah, bueno, acaba de renunciar. Exactamente. Por eso se pregunta a lo local. ¿Del PRD? ¿Del PRD? Sí, sí, sí. Ah, no, pues definitivamente. Y es un regidor independiente y lo más apropiado y lógico es que coincida con la bancada del PRM porque ya hemos dicho que nuestra decisión política tiene una aproximación futura no lejana a poder congeniar con el PRM. Se voy a decir algo incómodo aquí, Jorge. Ajá. En ese asiento estuvo Luis Ernesto acá cuando estaban en la Alianza Rara y apoyando a la candidata de la Alianza Rara. La Alianza Rara. Sí, yo no había escuchado. Sí, Ernesto estuvo por aquí en apoyo al proyecto político de Cari Lins y habló muy mal o aspectos de crítica al gobierno, tanto a nivel municipal como con el tema del Ejecutivo. Y a veces resulta un poco incómodo o chocante para quienes escuchan que es la modalidad general de los políticos cuando pasan de un partido a otro o apoyar a otro que el discurso cambia. ¿Cómo manejar esa parte? ¿Qué tú me puedes decir al respecto? Yo lo recuerdo como ahora a Luis Ernesto y ahí lo veo entonces con paliza para trabajar de eso que él criticaba. Si él cuestionó algo, déjeme decirle que yo escucho mucho cuestionamiento del gobierno, de propios PRMistas, y escucho cuestionamientos de gobiernos, de funcionarios del propio gobierno y de legisladoras del propio gobierno. Es que los gobiernos tienen todos cuestionamientos, todos, pero también tienen muchas luces. Entonces, mira, esto es una situación de que depende de qué lado tú estés. Tú vas a resaltar sin tener que desconocer que hay cuestiones que hay que mejorar. ¿Este gobierno tiene cuestiones que mejorar? ¿Y el propio presidente lo ha dicho? O sea, el gobierno del cambio todavía tiene por materializar muchas cosas de ese cambio que se prometió en este país. Y si la población dominicana le va a dar al presidente Luis Abinader la oportunidad de un mandato más, es precisamente porque confía en que se continúe profundizando ese gobierno de cambio que han prometido. En esa segunda fase nosotros probablemente seamos parte. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se haya hecho alguna crítica al gobierno, eso es propio de los dirigentes políticos, incluyendo en ocasiones a dirigentes que son propios del partido de gobierno. Gracias, Jorge Peña, por estar con nosotros y por las respuestas a nuestras preguntas. Gracias, Jorge Peña.